La Torre Eiffel ha sido testigo de unos Juegos Olímpicos que nos han emocionado, que nos han ilusionado y que nos han regalado grandes sonrisas. Algunas polémicas también, pero sin lugar a dudas, este hombre, Osmar Olvera, se ha encargado de darnos muchas alegrías a lo largo de esta semana. Su participación ha sido histórica, medalla de plata, hoy medalla de bronce y estará con nosotros en cuestión de minutos en una entrevista exclusiva. No sucedía hace 40 años que un mexicano ganara dos preseas en una misma competencia espectacular de Osmar Olvera. Ese es su padre, ahí está su papá, está su mamá. La importancia, la importancia de la familia. Vamos a ver esto. Gracias, que se contagien y que por supuesto entonan en las palabras de David Faitelson. Qué gusto que puedan estar con nosotros. Nosotros seguimos con los Juegos Artificiales porque ha sido una gran semana para la delegación mexicana. Estamos en París, pero también estamos en el Museo Cartizo. Ya veremos con qué nos va a sorprender el día de hoy Charlie. Yavi Tazas, Yavi Cafeteras, me tiene... Mira, Maricler está llorando y es que es parte, Mari, de lo que nos ha regalado Osmar. Inspiración absoluta. Sí, es cierto. Además que él comenzó a nadar muy bonito en la alberca de su abuela y ver esta conexión con su tricolor, con su gente, con su familia. ¡Ah, ya voy a llorar ya! ¡Ya déjame! Abuelita, si me estás llorando. Es parte de la naturaleza de Maricler, pero la realidad es... Y no será la única, ¿eh? No será la única. La verdad es que como mexicanos llegamos a ese tipo de momentos, la verdad, también muy sensibles y muy sentimentales. Así es. Y nosotros queremos que ustedes lo vivan con nosotros. El equipo ya se armó para París 20-24. Estamos en un episodio más de Buscando el fin para poder conocer al gran cruz Daniel Corral. Así es. Creo que hoy se le va a poner algo difícil la situación, porque hoy para poder obtener ese pin tienes que hacer dos dinámicas en una. Obviamente hoy también tienes una contrincante. Primero conozcamos a la revelación. ¡Revelate! ¡Llegó Wendy! Y no, Wendy la perdida. Ella es Wendy Guadalupe y es conocida como la extraviada. Ok, quiero conocer la disciplina. Piso y gimnasia rítmica. Estamos a punto de ver el gran desempeño de Wendy la extraviada. Ahora... Mira, guapa. Ella está haciendo la disciplina de piso en slow motion. Gran pirueta. Vemos cómo llega a la gimnasia rítmica. Y no se despeina la maldita, ¿verdad? ¡Buuu! Final. La calificación es de un... ¿Qué? Aquí estamos viendo a Guadalupe cómo se prepara. Trabilo. Rueda de coche. La gimnasia rítmica con listón. ¡Guau! Gran movimiento. Y gran final. Tu calificación es un 0.1. La ganadora es Wendy Guadalupe. La extraviada. ¡Felicidades! ¡Wendy pasa al podio! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ey, no! ¡Ey, tranquila! No te pierdas un capítulo más y veremos quién se llevará el próximo pin aquí en las Olimpiadas 2024 de París por TUTEL. ¡Nos preocupamos! ¡Frigi! ¡Ya llegó! ¡Hola, Friji! Yo de verdad le tengo mensaje a Antonio de Valdez porque sí espero que me traiga un Frigi de Baja Iso. No, bueno, tres, ¿no? ¿Tres? Sí, bueno, yo sí le di, no dinero, pero le di la indicación. Ah, bueno. Ya lo voy a escribir. Bien, y la competencia está en la recta final dentro de En sus Marcas Listos Fuego. Los semifinalistas han sido Tiffany Zabla, Marisol Pink, Charlie de Matcha y Dani Flowers. Tiffany Zabla y Marisol por puntuación pasan de manera directa a la gran final, pero hoy tocará el turno de que Charlie se enfrente a Dani Flowers para ver quién se queda con la medalla de bronce. La etapa de la gran final ha llegado. Conoceremos a los competidores que estarán ocupando el preciado podio de En sus Marcas Listos Fuego. El tercer lugar se lo disputarán Dani Flowers y Charlie de Matcha. Qué bonito es el amor. Sí están saliendo ya de pareja los dos. Era secreto, no queremos decir nada. El reto que enfrentarán es... ¡No quiero ver! No, ya viste como que no quiero ver. Benito, Omar, ¿qué tienen que hacer con esas cebollas Charlie y Dani? Pluma, juliana, como le quieran llamar, fileteada. Es momento de corte. En sus Marcas, ¿listos? ¡Fuego! Que sea el corte, el corte bien de saber. Porque si no, va para afuera. No lo hagan muy grueso, porque si no se los voy a quitar. Nada más lo estoy diciendo. Les quedan 20 segundos. Y recuerden que el amor es una magia. ¿Por qué no destruyó ese barco? 3, 2, 1, ¡se acabó! Déjame empezar. Estos de aquí no valen. Por eso, miren, estoy enseñando estos pedazos que están enormes y no nos sirven. ¿Qué hora este? Este está pegado, este no nos sirve. Este también nos sirve. Este tampoco. ¿Verdad? Es una... Son seis ramos, hijo. La vez pasada perdieron por... Bueno, vámonos. Dani, tú tienes dos kilos, doscientos noventa grandes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dos kilos, quinientos... ¿Cuánto fue el mío? Doscientos noventa. O sea, ¿qué? Aquí tenemos... ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! ¡Revivamos! Ahí estamos. Bueno, chicos, felicidades. Es la cebolla, ¿eh? No es la... Es cebolla. Yo también estoy llorando por la cebolla. Bueno, felicidades, chicos. Muy bien. Dani, Charlie, muchas felicidades por esta competencia. Charlie, te has convertido en el tercer lugar de En Sus Marcas, listos, ¡fuego! A los dos, gracias por haber estado aquí. Y así deciden dividir la medalla, nos lo cuéntan después. A la boda sí vamos. Ahí, 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 porque es momento del gran reto final en En Sus Marcas, listos, ¡fuego! Haciendo la pausa en la jugada olímpica. Al regresar, Mabotero nadó con Orcas asesinas y, por supuesto, de party en París. ¿Hoy, degustaremos algún vino? Es por eso que en el área... Y sí, no era el ratón más feliz del mundo, porque a esta chica le comparan que tiene la voz muy parecida a la de Mickey Mouse. Sí, fíjate que se quedó corta en esta ocasión, lo intentará seguramente más adelante, pero no le alcanza frente a una estadounidense que además establece récord del mundo. Y como ella lo decía, cometió un error y eso fue lo que marcó la diferencia. Sí, 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 pero bueno, yo les pongo en la mesa el tema de... no a Lyles. El tema de que ya sabía, Lyles, ya sabía la gente de Estados Unidos que tenía COVID. De acuerdo, pero la atleta siempre va a querer competir. Siempre. El problema viene de las autoridades. Son los que le dijeron, tú no vas a correr. Pero por otro lado, te pones a pensar en la gente de Estados Unidos y decía, bueno, es una carta importantísima. Lo que representa también en patrocinio, mercadotecnia, el ganador de 100 y 200 metros, una sola edición de Juegos Olímpicos. Yo creo que lamentablemente por eso es que se tomó. ¿Qué osadía cometieron en esta ocasión? Se fue a una panadería. Imagínate. Y no nos trajo nada. Exacto, que no mandó. Que no mandó material de su reportaje. Vamos a disfrutar de esto que nos dio Carly Bell. En la no hora de París, silencio absoluto, nadie está despierto excepto Tarzán. ¿Saben por qué? Porque él hace la mejor baguette de toda Francia. Tarzán Salvarayá migró de su pueblo en Sri Lanka cuando tenía solo 17 años. Primero obtuvo trabajo en la cocina de un restaurante italiano, luego fue asistente en una panadería. Desarrolló una alergia a la harina con tantas horas de exposición, pero aún así le fascinaba por qué salió un pan tan perfecto con solo tres ingredientes, harina, agua y levadura. ¿Cómo haría magia con eso? ¿Cómo haría magia con eso? Extremadamente difícil. Y lo logró. El mundo debía probar lo que salía de las manos de este panadero desconocido, se rumoraba en los ornios. Tarzán Salvarayá ganó el premio a la mejor baguette de París el año pasado entre una docena de otros reconocimientos. En la inmigración, todo el mundo llegó, alguien sabe de una historia diferente, hay problemas, hay problemas, hay problemas familiares, pero todo el mundo quiere venir. Autodidacta se ha convertido en un desafío para los panaderos tradicionales, porque Tarzán sabe lo que significa una baguette. Y Tarzán habló a través de sus manos y con todos los honores, hoy es un distinguido ciudadano de París. Carla Iberia Sánchez con varias baguettes ocultas en las ruedas, en la Ciudad de Dios. Extraordinaria la estrella del día, como nuestra estrella del Museo Carpizo. Charly, ¿qué estás haciendo? Ya no sé si por lo menos qué elemento estás utilizando el día de hoy. Café líquido, estamos esperando que se seque un poquito, pero son dos personajes que voy a enseñarles después. Está espectacular, nosotros hay que ir dándote opciones de los tíos. A ver, pásame nombres, pásame nombres. Yo quiero Michael Phelps. A ver, Phelps, ajá, ¿qué más? Ay, que me dibujé a mí otra vez, porque el chicle masticado, la verdad es que no. Hola muchachos, ¿cómo están? Su amigo Ben Somelier les trajo una sorpresita directamente de París a todos ustedes, se la van a disfrutar muchísimo. Y traigo la pieza obviamente donde estamos presentando la búsqueda intensiva de este primer espontáneo borracho que se le pasaron sus cucharadas en una de las primeras participaciones de Ben Somelier. Sí, estuvo espectacular ese día que se robaron la cámara. Correcto, correcto. Pero vamos a ver cuál es el paradero de nuestro espontáneo. Bueno, pero eso lo veremos más adelante, por lo pronto nosotros hacemos una pausa. Me encanta, me encanta, es muy buena haciendo tu trabajo. ¡Date, date! ¡Fondo, fondo, fondo! Pues así las cosas aquí en París. Ok, bueno. Al día de hoy, desconocemos su paradero. Es por eso que me daré a la tarea de buscarlo a través de las calles y de los bares, restaurantes, bracerías de París. ¡Qué historia nos ha presentado! ¡Muchachas, ustedes ahí me encantan! ¡En serio, todo esto sucedió en París! Muy bien, muy bien. Todo eso y mucho más, como también Mamotero sigue tomando riesgos. En esta ocasión se fue a nadar con las orcas asesinas. Es peligrosísimo. Dios mío, chaval. Tenemos orcas. Fui a una expedición de cinco días en donde te subes a un barco y por cinco días las estás buscando las cuatro horas de luz que tienes en el día. Cuando las ves, te pones un traje especial que se llama dry suit. Es un traje como que no te vas a mojar. Y después bajas a una lanchita más chica en donde vas a ir a buscarlas con el día. Todos los días de la expedición nos tocó muy buena suerte. Entras al agua y cuando las ves, te pones un poco de lado, enfrente, y te pasan nadando al lado. El shock del frío se te olvida. Empiezas a darte cuenta lo grandes que son y te sientes tan chiquito que te hace un poquito, un porciento más humano. Se siente que son diez minutos, fueron diez segundos. ¡Wow! Ellas son tan inteligentes que saben que eres un humano y que no les vas a hacer daño y que no estás en su menú. Hay días que solo te metes al agua y pasan y hay otras veces que se quedan más curiosas, te vienen a ver y se van. Logramos ver unas y cuando nos vieron, se bajaron. Impresionante las imágenes, ¿no? Con las orcas asesinas ahí a unos metros. Fue lo que me faltó hacer en Olimpo Salvaje, pero vimos las nutrias. Menos extremo. Son animales impresionantes y que deben de ser sumamente respetados. Nosotros regresamos con ustedes hasta París, Tania. Gracias. Y hablando justamente de aguas, nosotros también nos metimos unas aguas poco profundas. En realidad, nada que profundas. ¿No había un chapoteadero? Sí, era un chapoteadero en medio de la ciudad. Cuando se nos informó que nos tocaba ese indoor store, dijimos, ¿cómo? Rufiando en París, eso suena complicado, pero no. Fuimos a un lugar muy divertido en París. De hecho, no nos queríamos ir. Estábamos con un niño chiquito disfrutando el momento, pero se logró. Y se logró eso. Vamos. Hoy nos traje a hacer surf. Este es indoor surf. Ok, ok. Esto es nuevo para mí. ¡Tarán! Por primera vez, una actividad que no me da miedo hacer. El instructor nos dio cosas muy básicas. Cara a cara te esté corrigiendo la postura, que te diga cómo cambiar el peso. Era como no podía ver, ya entendí como abriendo y cerrando las piernas era la manera de hacerte para atrás o hacerte para adelante. Lo intenté dos veces, pero no. Lo primero que se me vino a la cabeza fue el tema de seguridad, qué pasaba si me caía. Se nos dijo, una vez que caigan, bajan por la escalera, no intenten subir por ahí porque se pueden resbalar. Y tuve un resbalón y cuando menos pensé estar en el piso. O sea, una cosa es estar acostado en la tabla y la otra es estar de pie en una tabla mucho más reducida. Sentir que estás dominando, que puedes deslizarte, que puedes cambiarte de dirección, ni siquiera derecha, como que se siente, hay como un sentimiento como satisfacción. Cuando me soltó así, el primer segundo me dio como miedo, fue de... ¡Oh, sorpresa! Lo logré. ¿Cómo? No sé. Cuando ya solté la cuerda, sentí que en cualquier momento me podía caer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! A Aurelí tenía guardado bajo la manga un 360. ¡Eso! No es tan sencillo tampoco, ¿eh? Estoy haciendo ver fácil porque terminé con un 360, pero... Enrique, ahí lo tienes, que gane el mejor. Excelente. Déjame decirte si había un momento en el que se les veía así como que al fondo y parecía que era un croma y que ustedes no estaban aquí. No, lo hicieron muy bien. ¿Qué pasó? Y déjenme decirles que está enrachadísima por segundo día consecutivo a Aurelí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien, exacto! ¡Caballo que alcanza a ganar, Aurelí! ¡Caballo que alcanza a ganar! Pero vamos a ver cómo va el medallero olímpico. Vamos a revisar el medallero de París 2024 a prácticamente días de que esto termine. La posición número uno la tiene Estados Unidos con 30 precias doradas. La segunda posición la tiene China con 28. Sin embargo, Australia se ha mantenido en la tercera posición y los locales son Francia en la cuarta posición. México ya es 60, tiene dos medallas de plata, dos medallas de bronce, cuatro en total. Ha dejado claro a Aurelí que no puedes dar por perdida una batalla. Yo decía que no iba a preocuparlos y ya está ahí, detrás de ellos, haciendo piruetas y todo. Pero en un 360. Oye, miren, eso me lié. Qué gusto que hayas llegado a acompañarnos. ¿Cómo están, muchachos? Oigan, pues miren, estamos hablando de aguas, ¿no? Se ha dicho agua, los clavados, pues justamente para no dejarlos fuera de la experiencia de París, les he traído una cata especialmente para ustedes. Específicamente de Agua del Sena, cosecha 2024, directamente desde París. Agua del Sena, hoy nos va a ir. ¡Algo contato! Les traje de plástico porque sabían que las iban a tirar. Entonces, por favor, detréganme tantito para que vean la experiencia que vivimos Enrique y yo. Es una de las primeras participaciones, mi querida Anacati. A ver, miren, es un cuerpo robusto con notas de coli y de hecho, si lo pruebas, sabía coli. Bueno, hasta antes de la inversión que se hizo en el Sena, habían pasado 100 años sin que se pudiera nadar ahí. ¿Y tú quieres que nos tomemos esto? Para que vean lo que vivimos Enrique Muraki y su servidor. Justamente, de hecho, cuando presentamos esta primera pieza de video... ¿Esto está en alcohol? Pues es Agua del Sena, mi querido vaca. Es que esa agua tiene de todo. Tiene orina. Se puede maridar con un desparasitante. Está bueno, ¿eh? Y justamente esta pieza que presentamos al inicio de nuestra participación hablaba de este improvisado, de este espontáneo que interrumpió la transmisión. Vamos a ver la búsqueda de su servidor para encontrarlo. Adelante con las imágenes. Amigos, soy Menso Melier. Y justo en este lugar fue nuestra primera participación dentro de la jugada olímpica. Mismo día en el que un espontáneo interrumpió la transmisión. ¡Date, date! ¡Fondo, fondo, fondo! Al día de hoy, desconocemos su paradero. Es por eso que me daré a la tarea de buscarlo a través de las calles y de los bares, restaurantes, bracerías de París. ¡Oh! 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 Una copa que pudiera estar relacionada con nuestro desconocido. ¡Uf! Igualito al tufo que emanaba del aliento de nuestro desconocido. Nuestro desconocido aquel día. Tenía un olor muy penetrante a cerveza tomada en los jardines de Luxemburgo. También apestada a perfume barato y malas decisiones. ¿Ustedes no lo han visto este muchacho? Sí, lo vimos en el restaurante Cardenal. ¡Ah! ¡Correcto! Vamos a buscar a nuestro espontáneo que vaya, que se le pasaron las cucharadas. Nos encontramos en el Cardenal. Lugar en donde fue visto, antes de haber aparecido en televisión, a nuestro desconocido espontáneo. Pidió diez rondas de este tipo. Veamos si tomando lo que él ingirió, podemos seguir su ruta y su recorrido y así poder encontrarlo. Ronda dos, todo sea por encontrar a nuestro amigo. Bueno, después de haberme chutado las diez rondas que nuestro amigo espontáneo se tomó. Jennifer, no te pongas así. Te amo. Te amo. Le vamos a dejar una carnada a nuestro amigo desconocido para ver si cae. Ya no llegó. Dime que no le volví a marcar otra vez a la Jenny. Terminaste peor que el incógnito. Agajes del oficio, mi querida Ana Katy. ¿Pero lo encontraste? Pues fíjate que de hecho no, me dirigí al centro acuático porque como el cuate se la pasaba en el agua, dije a lo mejor ahí lo encuentro. Y no, no estaba, lo único que encontré fue un cuento, no, 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 que cargamos a la tarjeta de Toño y de Enrique Burak, ahí se los dejo. Esas son las correctas. Son 450 euros. Diez mil pesos. Y dos mil ciento dos, es lo que cuesta, sí, es lo que cuesta. Salen de los viáticos, amigos de la expedición, mi querida Aurelí, Tania, mi querido Dani, ayúdenme a encontrar a la muchacha que ustedes se la pasan en el agua también, por favor. ¡Oh, ya, señor! De una cervecita nos hemos echado. Mejor hablemos de la cuenta, ¿no? Eso te va a llegar, te va a llegar. Pero Toño es muy espléndido. No va a haber problema. Yo creo que sí. Maricler, la guardo por si acaso. ¿Cuál va a ser la villanía más grande de todo amor viejo el día de hoy? Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando con este capítulo, pero el productor, Jorge Guerrero, nos la vendió como que era el capítulo esperado. Tu actuación no la vendió. Salud, salud, salud. No, salud. Con permiso. ¡Mensomelier! No sabe lo que les vamos a hacer. ¿Por qué a mí no? ¡Otra vez no! No sigo con el plan, ¿entiendes? No sigo. Julián, ¿pero qué pasó? Maricler, me enamoré de Wendy. ¿Qué estás? Me enamoré de Wendy. ¡Te amo! ¡Tú no amas a nadie! ¡Tú no amas a nadie! ¿Y tú otro? Ponla aquí. Ciérralo bien. Ahí quedó. ¡Ay, güey! Eso significa que así de cerrado y fuerte está en nuestro mundo. Está en nuestro mundo. Está en nuestro mundo. ¡Ay, dónde me trajeron! Váyate. Flojita y cooperando, mamacita. ¿Pero quién son ustedes y por qué me encuentraron? Ahí viene la patrona. ¿Cuál patrona de...? ¿Tú eres la patrona? ¿Por qué me dijiste prepago? Te voy a hacer tragar tus palabras. ¿Pero por qué me haces esto, Maricler? ¿Yo qué te hice si tú y yo éramos amigas? ¡No somos amigas! ¡No somos amigas! ¡No somos amigas! ¿Esto es porque te gané en el reality, Maricler? ¿O por qué? ¿O por Julián o por quién? ¡Ay, no sabías! Por favor, yo engatuse al Julián y le dije que te engañara para poder quedarme con los cuatro millones de pesos de la casa. No lo puedo creer, Maricler. De verdad, el dinero yo ya no lo tengo. ¿Qué quieres que haga? Te lavo el baño. Sí lo tienes, sí lo tienes. Me quiero operar. Me quiero tonear, ponerme más. ¿No era para todas? Bueno, tú... ¿Eh? ¿Tú estás operada ya? ¿Tú qué tiene que ver? Yo soy medio curiosita. Yo sí lo necesito, amiga. ¿Tú vas a querer el dinero para ello? ¡No me toques! ¡Este dinero es solo mío! ¡Solo para mí! ¡Wendy! ¡Wendy, mi amor! ¡No se te ocurra tocarlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tres capítulos y se nos acaba la novela. ¡Qué emoción! Mira, me dio sed de la mala. Vaya que sí te da sed, ya te descubrimos. Vamos a descubrir también qué hizo Charlie. A ver, sí, porque trae una sorpresa, ¿no? Ella, no conozco a Maricler. Yo tengo mis razones. Tengo mis razones. Tengo mis razones. Exactación. Exactación, así, ¿no? Oigan, vean nada más. Yo quiero que en París estén muy atentos con esta obra que hizo nuestro genio. Muy especial para el señor David Pajkerson, Enrique Buracoye. Ah, muchas gracias. Ahora sí que tu obra maestra. ¿Cómo la dedico? Muchas gracias. Así. Eso. Es con un cafecito. Sí, un cafecito. Con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias, pero ¿no podrías hacer otro para que David tuviera uno y yo otro? No. Es que se están acabando los días. Un ratito en tu casa, mi Enrique y yo como aquí todo donde David, así que ustedes tranquilos. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, París, por supuesto, a Charlie en el Museo del Carpizo que se inspiró en el café por aquello de las desveladas. Y a todos ustedes los esperamos mañana a 6.30 de la tarde en la Jugada Olímpica.